Señoras y señores, nadie sabe nada en la SER. Con todos ustedes, Andreu Buenafuente y Berto Romero. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a una edición... Estamos a tiempo de volver a empezar, ¿eh? No, hombre, no, 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 porque es un programa sin guión en realidad, pero me molesta equivocarme en general y luego en el arranque de un programa. Es que esto puede provocar que todo el programa vaya mal. No hay ningún inconveniente, por mi parte, en hacer una micropausa y volver a empezar. Vale. Por mi parte no hay problema. Vale, ¿vosotros tenéis algún problema? ¿Os importaría? El programa ya ha empezado, pero ahora fingimos... Perdemos 20 segundos, 30, no... Venga, vale, quítalo todo, venga, sí. Y ahora empieza de verdad. Pero cállate, 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 ¿eh? Señoras y señores, nadie sabe nada en la SER. Con todos ustedes, Andreu Buenafuente y Berto Romero. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias, amigos. Gracias. Bienvenidos a una nueva edición de Nadie Sabe Nada. Muy bien. Gracias, Bu. No era fácil, ¿eh? Era una frase ahí con sus elementos y... Esto en este programa se puede hacer una vez, creo yo, al principio. Sí. Ahora tampoco es cuestión de estar cortando y volviendo a empezar todo el rato. Pero al principio yo creo que se nos puede permitir. Sí, hombre, sí, sí, sí. Porque ya la gente sabrá a estas alturas que no hay guión, no hay nada. Y el programa puede avanzar herido de muerte si empiezas mal. Eso es verdad. Ya hay como un cervatillo herido y... Se instala un fallo, ¿no? Sí. Un molesto, como una piedra en el zapato. Vale, vale. Fallo en el sistema, archivo corrupto. Claro, claro, claro. Pues eso lo hemos corregido totalmente. Así que, Romero, Berto Romero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de poder ayudarte. Sobre todo cuando te veo flaquear. Claro, claro. Como ha ocurrido hace un momento. Pero es que... Estar ahí para apuntalar esa catedral que es tu... Mi cabeza. Tu personalidad. Ah, sí. Una catedral muy bonita. Sí, gótica. Gótica, pero quizá ya con algún arbotante que necesite una revisión. Bueno, 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 bueno. Con un campanario ahí de madera, ¿no? Sí. Y un poquito mal, ¿no? Una parte que está un poquito... Sí, sí, sí. Un poquito tocada ya, ajada. Si tú... Bueno, no te pases tampoco. Si tú fueras una catedral, ¿qué catedral te gustaría ser? Montmartre. Montmartre. ¿Sí? Sí. Por las gárgolas, ¿no? No, por los ventanales. Tienes un poquito cara de gárgola también tú, ¿eh? Hombre, pero qué amargo, ¿no? Tú en la azotea de Montmartre no sabes si en la gárgola o eres tú. Sí, te recuerdo que te he ayudado antes. Sí, sí. Ya, ya, pero no puedo evitarlo. Bueno, a mí no. A mí me gustaría ser una pequeña ermita de pueblo, ¿no? Pequeña, modesta. Bueno, es que la pregunta al ser qué catedral te gustaría ser, ignoraba que podía romper la baraja y meter una ermita. Sí, perdón, sí ha sido fallo mío, pero lo he corregido a mi favor, ¿sabes? Entonces, a mí no me importa lo que tú digas, pero yo, cuando hable yo, que quede bien. Es la historia de nuestra relación. Exacto, exacto. Bueno, todo esto es broma, es tontería, es un poquito... Pues sí, hombre, sí. Es por llenar. Vamos a ver qué tenemos en la urna. Urna que, como siempre, llenamos con vuestras cosas que pueden llegar a través de la cadena SER, de su web. La web de la cadena SER, que ha sido premiada con... Un antema de oro. Un raci. ¿Qué es un raci? Son los anti-Oscars. Ah, vale. Le han dado... ¿Ah, también? Primero recibió el Oscar y ahora un raci. Ya. Para que pueda tener todos los premios posibles. Vale, perfecto. Pues en esa web premiada, multipremiada, podéis dirigiros siempre que queráis. Dice Carlos de Cuenca que un grupo de amigos te ayude a invocar a tu abuela en una sesión de Ouija. Bueno. Uf, como empieza el programa, ¿eh? Y se te caiga la cara de vergüenza con las faltas de ortografía que comete tu propia abuela. Y pone un ejemplo. Soy, con i latina, tu abuela, abuela con v. O sea, este tío nos mete en un mundo muy chungo, ¿eh? Es que... La Ouija ya de por sí y luego que ponga soy. Ay, ya, ya, que es con Y. Oye, lo de... Déjame con H, ¿no? Es un mundo que me interesa muchísimo. ¿La Ouija? Lo paranormal en general. Ya lo sé, ya lo sé. Porque vives en él también un poco, ¿no? A ver. Un poquito. Supuestamente tú también. Sí. Si los fantasmas están entre nosotros, no solo me van a rodear a mí. Ya. También alguno... Alguno me toca, ¿no? Mamachicho me toca. Claro, claro. Me toca cada vez más. Mamachicho me toca, me toca, me toca. No sé el final. Defiéndeme tú. Defiéndeme tú. ¿Así era la canción? Defiéndeme tú. Joder. Cómo empezó Telecinco, ¿eh? Sí. Y cómo ha cambiado. Bien. Ouija. ¿Entramos en territorio Ouija? Sí. ¿O Ouija? La forma de... Un momento. Música Ouija. Sí, sí. Territorio Ouija. Yo lo veo más como del Amazonas, ¿eh? Una Ouija en el Amazonas. Uuuh. Esos animales raros, locos, ¿no? Que se oyen... Que dices, hostia, yo no quiero ni verlo, ese animal. ¿Cómo será? Y luego te dicen, mire el animal que hace ese ruido y se sale un pájaro. Pero es que tiene unos huesos en la boca, en el pico, que hacen ese ruido que soya a tres kilómetros. Bueno, el mono aullador, el mono aullador, emite un sonido porque tiene una papada que eso parece un cajón flamenco. ¿Sabes? De verdad. Y provoca, tú lo ves y dices, mono, no especialmente, bueno, bonito. Pero que se oye a dos kilómetros, ¿eh? No me jodas. ¿Eh? ¿El mono aullador? Sí. Y es un sonido como... Bueno, el que le puso el nombre no fue muy preciso. No es un aullido, es... No, no, no. El mono farfullador. Es que no me acuerdo muy bien, pero era terrorífico. Sí, sí, lo he vivido yo en Costa Rica. Y me dice el guía, esto es el mono aullador. Hablamos así. Sí, no era de Costa Rica. Y luego vimos uno porque están esos arbolacos arriba. Claro, se esconden, ¿no? Nos hemos ido de la ouija, ¿eh? Pero... Pero bien, bien, bien. No, dejamos naturaleza, que eso siempre está. Venga, volvamos. Y volvemos a territorio ouija. Ouija territory. Cu, 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 cu. No, no. No metas animales, vaya. No, no. Mete vasos, mete vasos. Ah, vale, vale. Espera. No. Eso es territorio cóctel. No, no, no. Eso no da miedo. Vale. No, eh... Calla, ya tengo el efecto de sonido. Bueno. Calla, no sé. Territorio ouija. Bien, bien. Bien. Quita la música, quita la música, mira. Esto es un vaso... Sí, sí, sí. ...deslizándose aleatoriamente. Vale, ya está. Música otra vez. De todos los... Para que... Uija. ¿No es un método muy sofisticado lo de la uija? O sea... Yo toda esta sección la haría por un tono diferente de voz. Sí, sí. Si quieres... Lo del vaso, la... El tablero, las letras... El dedo. El dedo, que se vaya moviendo. Sí. No es todo muy farragoso, muy... No hay que liar un cipote u gordo para... Hombre, ¿qué lo quieres hacer con un mechero? En tu casa. Habrá que quedar y un poquito de reglas de juego, ¿no? Pero aquí, desde... No sé. En el más allá se supone que hay espíritus de gente que estaba en el más acá. O no, o no. Igual ya son nacidos, nativos de más allá. Nativos digitales, ¿no? Sí, igual hay un espíritu que nunca... No, pero se supone que es gente que llega allí, un día está muerta aquí. Adelante. He tomado aire como para meterme bien ahí. Solo voy a aplicar la lógica. Estamos vivos aquí. Me muero. Llego allí. ¿Allí dónde? Al más allá. Vale. Sigo siendo yo, ¿no? Porque cuando hablamos en la uija, yo te digo... Hola, soy tu abuela, soy lo que... Yo creo que me acuerdo de quién soy. Te digo cosas como... Ve a buscar mi anillo, que lo guardé en la cajita, tal. O sea, doy conocimientos muy precisos. Yo llego allí, siendo quien soy. Y yo a lo mejor aquí he estudiado telecomunicaciones... Tengo unos estudios... Se puede morir alguien muy tonto, pero como se muere todo el mundo en general... Claro, claro. Se va gente con estudios. Una vez allí... Coño, no puedes inventar otro método que no sea lo del vaso y la mierda esa. Un... ¿Walki-Talki? Un... Un... Hay un tipo con la mano levantada. ¿Pues una mano? Sí, sí. No, pero es de verdad, ¿eh? Es alguien que está aquí. Vale, 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 vale. A mí me ciega la luz. ¿Pero me explico o no? Sí, sí, sí. Es un método muy raro. Es un método que yo entiendo que funciona en el siglo XV, pero hoy en día... Tú te mueres allí y llegas... Si quieres hablar con tu familia... A ver, tú estate por aquí, que si te llaman... ¿Cómo si te llaman? Sí, ya... Tú cuando oigas un vaso, ven corriendo... Claro, claro. Marc. Hola. Hola, Marc. Bienvenido a territorio Ouija. Pues lo que yo digo es que se usa este método porque supongo que si, por ejemplo, vas a comunicarte con tu abuela y se utilizara, por ejemplo, una tablet, pondría escribiendo, 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 escribiendo. Hola. Muy bien, bien, bien. Entonces, entiendo que lo del vaso le da tiempo a ella a pensar. Pero es que la Ouija solo está reservada a abuelas. No, en principio no. Estamos en territorio Ouija, una sección nueva de Nadie se ve nada, en esta edición, que nos ha colocado también en un territorio complicado. Te voy a poner un supuesto... ¿Eres el presentador? Sí. ¿El profesor...? Sí, sí, sí. Profesor Andreu. Sí, sí. Tengo un pariente que es el doctor Andreu, que hace pastillas, pero yo no estudié tanto. ¿Sabes? Vale. Yo hago esto. Entonces, te voy a poner un supuesto. Te voy a poner un supositorio. No, un supuesto, un supuesto. Tú imagínate que dices, ¿vale? Pues que se comuniquen ya a través de los canales actuales. Tú tienes un grupo de WhatsApp. Sí. Estamos tú y yo. ¿Vale? Pues vaya grupo más. Bueno, bueno. No es grupo, ¿no? También está el chaval este que ha hablado. ¿Vale? Marc, está Marc. Está Marc. Estamos ahí, ¿vale? ¿Cómo se llama el grupo? Marc. ¿Y por qué no, Berto? Porque nosotros estamos... ¿Por qué darle el nombre de él? No, porque... Que vamos a hablar de su cumpleaños. Porque lo hemos conocido hace poco. ¿Puede ser Amigos de la Radio? Bueno, sí, sí. Amigos de la Radio, vale. Amigos de la Radio. Vale. Grupo Amigos de la Radio, ¿vale? Del sábado. De la radio del sábado. Y de repente... Amigos de... Es igual el nombre. Amigos del sábado de la radio, sí. Con Marc. Como un programa de los años 60, sí. Vale. Un programa de radio de los 60. ¿Quién administra? ¿Puedo invitar a más gente? ¿Lo administro yo? ¿Lo administras tú? Sí, porque tú no sabías ni el nombre. No, vale. Y el icono. ¿Qué icono quieres para el grupo? Un micrófono de la cadena C. Vale, pues un micrófono. Estamos en ese grupo, ¿vale? Y de repente se lee... Se lee. Se lee. Ah. Yo qué sé. Julio Verne ha entrado en el grupo. Pero Julio Verne de verdad. No un tío... No es un password, ¿eh? Ni un nick. Pero ¿tú crees que Julio Verne, entre todas las cosas que puede hacer el más allá, decide entrar en el grupo de amigos de la radio con Marc? Perdona. Es que esa es otra. Eso pasa en las ouijas. La gente hace ouija y siempre está Napoleón, Franco... Sí, hombre, claro. Franco y Napoleón no hacen otra cosa. No, no, que también pasan cosas muy raras. Un soldado del ejército romano y tal que murió en una batalla. Y tú, madre mía, como qué trabajo se me ha girado, ¿no? A mí me da miedo, tío. Me da miedo y me da reparo y me inquieta. Pero ¿qué ha escrito Julio Verne? ¿Solo ha entrado? No ha... Bueno, pues... No ha escrito nada. Julio Verne. Entra a mirar. No, no. Entra a tomar ideas para sus libros. Julio Verne. Puto Julio Verne. Que siempre fue un visionario. Sí. ¿Vale? Pues el tío, desde su más allá, sigue visionario. Porque esto no lo pierdes. Y él ha dicho... Uy, tengo que... Porque es francés. Sí, ¿eh? Jules. Jules. Jules Verne. Y Jules dice... Oh, bueno, lo digo en español, ¿no? Quiero entrar al masacrón y hacerlo por WhatsApp. Y escoge este grupo. Bueno, vaya... Vaya... ¿Qué? Vaya chufa de programa. No, no. Sobre Ouija y sobre... Pero esto puede pasar. Esto algún día puede pasar. Julio Verne tiene una última novela que se llama París 1900, creo que es. Sí, que la han descubierto hace poco, ¿no? No. Que... Que sí, que ha salido un manuscrito, creo. Define poco. No, pues... De verdad. Hace 15 años. No, 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 menos, menos. ¿Sabes eso de los escritores? Que también tiene un tema, ¿eh? Que de repente aparece un manuscrito... Sí, abren un cajón. Sí. Abrimos un cajón en la casa de Julio Verne. Sí. Y allí estaba el manuscrito y no se os había ocurrido abrirlo hasta ayer, ¿no? Claro. Y de qué poco limpiáis en esa casa también. Sí, pues tenía que tener más mierda la casa. Bueno. Carla de San Sebastián. Mucho les preocupaba a los filósofos griegos la estupidez humana y eso que por aquel entonces no le echábamos pepinos al gin tonic. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Si los griegos... Gin tonic no sé, pero que igual hacían marranadas de esas también. Los griegos sí que eran muy de hacer marranadas. Ya, ya, ya. Te digo como, ¿sabes? De para beber y eso que se bebía en el vino sin procesar y... Eso eran los romanos, ¿no? Bueno, sí. Sí, esto te lo conté yo. Lo de... Lo del... Ya que era plomo. Lo que se cocían... Vaso, vino... Ah, vale. Que esto... Sí, sí, sí. Que las vasijas... Esto lo leí yo en un libro de Bob Pop. Que es un libro que se llama Cuando haces Bob ya no hay stop. Y en un momento hablaba de esto y no lo voy a recordar bien, pero bueno, si os interesa lo buscáis. Decía que algunos historiadores habían investigado sobre una posible razón por la cual los emperadores romanos y en general, pues Calígula, Nerón y toda esta peña estaban tan como una cabra porque todo el tema este de las orgías y mato a mi hermana y le saco un bebé de dentro y me lo como y entonces me caso con mi caballo y ahora quemo la ciudad y sabe que era todo como como muy bizarro todo, ¿no? No, arde Roma. ¿Ah, qué? Soy Nerón. Soy Nerón. Sí, sí. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Entrar en el grupo de WhatsApp con Julio Verde. Venga con Jules. Venga con Jules. Vale. Bueno, sí. Pues que se podría deber a que en aquella época el vino que se hacía se cocinaba, se calentaba en unos calderos que ahora no sé qué metales. No sé qué metales. ¿Catmio? No. Pero que ya lo buscaré. Ahora está rayado con eso, ¿eh? Pero que pasaba la sangre y entonces uno de los efectos secundarios de eso es locura. Y entonces, claro, estaban todo el día trincando vino y aparte que el vino ya te pone como las cabras, pero si encima te está administrando unas dosis muy superiores a lo permitido de no sé qué metales, ya lo buscaré. Te estás enfruyando con eso, ¿eh? Sí, durante la canción lo buscaré. Vale. Y os diré el metal. Vale, vale. Pues muy bien. Muchas gracias por esa información inconclusa pero que apunta maneras. Gracias. Me gustaría un informativo así, por ejemplo, ¿sabes? Un presentador... Sí, eso estaría bien. Mira, mira, el público... Este programa, al fin y al cabo... Cambio de micro. Este programa... Este programa... Joder, no se ha notado casi nada, ¿eh? Es un ejemplo de que solo no puedo. Con amigos, sí. Hola, me llamo Albert. ¿Tú no has hablado antes? Ah, has hablado conmigo en privado antes. Sí. Ya está, entonces, ¿no? Yo quería hablar sobre un tema, bueno, que yo creo que todo el mundo lo ha llegado a pensar, sobre los tiranosaurios rex. Pero perdona, estábamos... Pero perdona, estábamos... A ver, perdóname. Claro, avisa. Ha cambiado de tema, ¿no? Ya, pero... Bien, bien, bien. Avisé. Es que... Claro, yo vengo como... Joder. Ya no se hace, porque yo pensaba que iba a aportar algo. ¿A qué? Yo me esperaba el nombre del metal ese. Ya, ya, ya. ¿Los dinosaurios, coño? No le ha interesado. Reconoce que ha pinchado ese tema. ¿Has pinchado, Alberto? No, has pinchado tú, Berto. ¿Eh? Has pinchado tú. ¿Has pinchado tú? Yo habré pinchado, pero este tío... Bueno, no le cojas manía, hombre, que es un amigo oyente de la SER. Venga, adelante, Albert, a ver. Bueno. A ver, Albert, dime. Entonces, yo lo que quería decir era que eran los dinosaurios más temidos, el tiranosaurio rex. Alberto está como molesto, está mirando la lejanía, no le mira la cara, es un comportamiento muy, muy, muy malo. Dime, dime, Alberto. Pero, sin embargo, nadie se había planteado, por ejemplo, los problemas que en verdad tenían. Sí. Porque con los bracitos tan pequeños que tenían, si se caían, no se podía levantar, no se podían masturbar, todas estas cosas que... Ya, todas estas cosas. La vida de los ciudadanosaurios rex. Claro, claro, pues gracias y... Perdóname, perdóname, pero es que soy un ser humano, ¿vale? Ya, ya, claro. Y estoy dolido con este tío. Te ha tocado, te ha tocado un poco. Póngame, chaval, con las ganas que le ha puesto, con un tema que apunta maneras también, porque el bracito de tiranosaurus es un poco gracioso. Y no sé si lo vamos a desarrollar o no, pero... Bueno, sí, a ti te apetece. A ti te ha entrado girado, te ha entrado girado, ¿no? No, no, está bien, está bien, el diseño del tiranosaurio siempre ha sido muy... Ojo, vaya tos, ¿no? Me estoy enfadando con el público, no sé por qué me están molestando, de repente. No, no, tienes que reconciliarte. Son como hostiles. No, 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 eres tú, eres tú. Todo está en mi mente. Es verdad, el tiranosaurio rex es un animal muy divertido. Sí, bueno, yo no le veo la gracia por ningún lado, pero... Hombre, la desproporción es graciosa, una cabeza enorme, unos brazos muy pequeños y las piernas muy grandes, es como... Pero es que los brazos no los necesitaba, ¿no? Eso espero. Pues si tenía que colocar estanterías... Colocar estanterías, por favor, por favor. Seguimos adelante en el Nadie sabe nada de la sed. Pero gracias, Albert. Gracias, Albert. Dice Ernesto de Murcia, cambio gallo que canta a las 5 de la mañana por uno que cante a las 7. Quiero hablar de este tema, los gallos. Venga, freno de mano. Y sé algo sobre la cuestión. Que alguien diga ya la verdad sobre los gallos. Vale, que lo haga. El gallo, esto... ¿Vas a ser tú? Sí. ¿Tenemos sintonía? Venga. Bienvenidos a Gallos, ese gran desconocido. En la SER. Un programa de divulgación sobre el gallo. ¿Pero por qué lo presentas tú? Porque me da la gana a mí. ¿Vale? Porque me ha apetecido. Y porque no te puedo entrevistar si en realidad te estoy haciendo un favor. Vale, vale, gracias. Hoy en nuestro programa, Andreu Buenafuente. Una persona que afirma... No sabe lo que afirma. No lo sé de momento, pero intuyo que afirma poseer una verdad absoluta o quizá... No, qué más. Una revelación acerca de los gallos. En la SER, gallos. Los gallos, ¿no? Como los toros, pero los gallos. Los gallos. En la SER. Con Manolo Moles, ¿no? Los gallos. Perdón. Buenas tardes, Andreu Buenafuente. ¿A qué se...? ¿Cuál es la cosa con los gallos? Bueno, la cosa es que yo he tenido la suerte, porque voy a llamarlo así, de suerte, de convivir con gallos. A ver, convivir. Estoy en un pueblo donde hay gallos. Vale, vale. Yo en mi casa, el gallo en la suya, ¿vale? Sí, sí, sí. No confundirse. Pero que sí, los gallos forman parte un poco del soundtrack, soundtrack, banda sonora, de mi vida. Y entonces yo... Qué pena de muchacho. Perdone, soy el invitado, ¿eh? Sí, yo se hablaba de Albert. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. De un oyente. Yo no he estado nunca en un programa que el presentador diga vaya pena al invitado. No, pero es que debería haber cortado el micrófono y se me ha escuchado decir una cosa. Pues como le iba diciendo... ¡Pues como le iba diciendo! ¿Pero le interesa o no? Sí, que es que estoy dando órdenes al equipo y por lo que sea parece que el botón que silencia el micrófono funciona. Vale, vale. He tenido la suerte de vivir con gallos. Muy aburrido a usted, tío. Es que si oye usted lo que dice, se oye las indicaciones. Son indicaciones de tipo técnico. No. Ha dicho que aburrido el invitado. Es porque estaba... Sí, sí, sí. Es un código que tenemos. Eso significa sube los graves. Ah. Porque tiene la voz muy bonita el invitado. Ah, vale, vale. Bueno, pues si me deja evolucionar un poco, si no se le va a hacer eterno, ¿eh? Por supuesto, adelante. Vale, venga. Entonces, yo lo que quiero decir es que he tenido la ocasión de vivir muchas horas y días con gallos. Tiene el poro abierto. ¿Quién? Es... Yo tengo el poro abierto. Es de uso interno. Bueno, los gallos cantan de noche. Y esto... Ahora lo he puesto interesante el mensaje. Sí, sí, sí. ¿Ha visto cómo de repente deja de hacer tonterías? Claro. De dar indicaciones. Está... Está muy consolidado en la sociedad, en el ideario, en el imaginario. Perdón. Sí, sí. Es mi primer programa. Sí, sí. En el imaginario que el gallo canta cuando sale el sol. Ajá. Y van probando, ¿no? No, no tienen, por lo tanto, el parámetro de la luz. Y le diré que en una... Y esto es verdad. Durante unas vacaciones en un sitio idílico... Y por el calorcito, no tan... ¡Cállese! Vale. Soy yo el invitado. Sí. En un sitio idílico se oía un gallo que no paraba de cantar 24 horas al día. Como una tienda de un paqui. Abierto 24 horas. Y, le diré más. Dada su intensidad y frecuencia, acabó afónico. Y nosotros estábamos... ¿Un gallo afónico? Sí. Esto cada vez se pone mejor. Rotund, ciego y afónico. Parece que está mejor este tío. Parece que va mejor, ¿eh? Un gallo ciego y afónico, con la voz rasgada. Un Ray Charles de los gallos. ¿Como Diango? No, como Ray Charles. Vale. Y se oía... Como Zúquero, como Zúquero. Y voy a hacer esa imitación para todos ustedes en su programa Los Gallos. Era así. Joder, qué presión. Era así. Y dijimos, claro, si son las 3 de la mañana, este gallo... ¿Cuándo duerme este gallo? Bueno. Pero cada hora. ¿Cada hora? No, no, aleatoriamente. A lo mejor estaba ensayando, porque era un gallo... No, porque siempre estaba actuando. No ensayaba. En serio se lo digo. Sí, sí, sí. Yo quería venir aquí a dar este testimonio. Bueno, pues muchas gracias. Sé cosas de gallinas también, ¿eh? No, no, no. Pero eso será en el programa Gallinas en la SER. Un programa hermano. Gracias y hasta siempre. Adiós a usted. Vamos a poner una canción musical, como nos gusta a nosotros denominar, un tema de John Lennon. Ahora nos callamos, ¿no? Yo por mí, sí. Venga, vamos. Parece ser que alguien del público... John Lennon nos perdonaría, ¿no? Sí, sí. ¿John Lennon? Sí. Era de la broma. Estaba casado con Yoko Ono. Imagínate. Si le gustaba la broma, ¿no? Tenía ese hombre. Seguimos en el Nadie Sabe Nada. En la cadena SER y Berto, otra vez, con un repullo, coge el micrófono y va hacia el público. Esta persona ha levantado la mano. Bienvenido. Muy buenas. Soy Alex. 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 Adelante. Adelante, Alex, con tu aportación. ¿Por qué las inyecciones letales se esterilizan? Gracias, Alex. Ha sido un giro... Ha sido un quiebro mortal. Sí, los ha sacado del mundo de los gallos para meternos en la pena de muerte. Maldita la hora en que te levantaste. Maldita la hora en la que te levantaste. Perdona, esto de que se esterilizan, ¿quién lo tiene comprobado? Se dice eso, que cuando te ponen una inyección letal está esterilizada la aguja, pero nadie lo ha confirmado, ¿eh? Te van a poner, no usan la del anterior, porque de hecho, es que no es un tema que me guste, ¿eh? Ya, ya, no, no, a mí tampoco. No es un tema que me guste, además yo estoy en contra de la pena de muerte y me parece una barbaridad. Sí. Pero es un tema terrible. No es un tema para nadie, sabe nada. Vale. Creo yo. ¿Para qué es? Para hoy por hoy. ¿Con Pepa Bueno? Por lo menos. Sí. Pepa Bueno, incluso yo juntaría varios primeros espadas de la cadena SER. Pepa Bueno. De la morena. De la... Nierga. No, o la rubia, la que pueda venir. Sí. Sí. Gemma Nierga, Francino, hacer como un pool de... Ángels Barceló, todos juntos, ¿no? Y entonces que todos debatan sobre esto. Vale, vale, vale. Se lleven aquí a Alex. Mm-hmm. Que le contesten ellos. Yo no quiero entrar en este tema. Vale, tío. Tiene otra. Dice... No, 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 no. Nadie sabe nada. Ni Andreu Buenafuente, ni Berto Romero. Más que complicado parece una hazaña, pero oigan, mire, con buena fe lo intentamos cada semana. En directo, desde primera línea de público, con Alex, que no contento con haber introducido el tema de la pena de muerte, recordemos, un tema polémico, que deberían tratar todos los locutores de la cadena ser juntos, pues quiere una segunda andanada, quiere una segunda oportunidad, Alex. Piensa que Alex, con esta igual ya te echamos a la calle, ¿eh? No habrá una tercera. No habrá tercera. Esta es para Andreu. Sí, a ver. Ah, ¿era para mí la otra? Pensaba que era para compartir. ¿Después de comer comida de perro, la comida te sabe igual? Sí. Yo comí... Yo estaba aquel día en el programa. Ah, ¿tú estabas en el programa de tele donde comimos perro? Tú eres el que comió... Pues igual, esto explica todo. A ver, a ver, a ver, hay que contarlo para los que no lo sepan. En nuestro anterior programa de televisión, un día, nos propusimos comer comida de perro. La cocinó, por cierto, Robin Food, ¿vale? David y Jorge. Y tú eras el que... Es verdad, tío. Ahora me está viniendo todo. Y ahora también lo explico todo. No, a mí no me marcó. Es que a mí me dio un poquito de asquito, la verdad. Pero aunque estaba muy bien cocinada, porque le puso condimento, pero... Yo pasé muy mala tarde, el día ese de la comida de... Porque además se olía en el plató. Sí, sí. Todo el rato se olía un hedor. Sí, sí. Una mezcla de... Es muy asqueroso. Y yo quiero recordar, porque ahora ya se puede desvelar, que yo comí muy poco, porque, joder, también tienes que hacer el programa. Imagínate que te sienta fatal. Claro, que se intoxique a alguien del público es algo que te puedes permitir. No, 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 no. Pero tú, ¿qué tienes que hacer el programa? Yo miraba por mí y dije, bueno, pues... Claro, no vas a mirar por Alex. ¿Pero me quieres dejar acabar? Que cague lava luego, si es necesario, ¿sabes? Que vomite su propio peso. Yo me puse la... Que me viente. ¡Cállate! No haber venido, hombre. Yo probé poco. Probé poco. Probé poco. Pero Alex le pegó... Pera de muerte. Por comida de perro. No cuento nada más. Perdóname. No, no, me he molestado. Me he molestado. Me he molestado. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? ¿Qué puedo hacer? Bueno... No lo sé. No, que comió mucho. Quiero decir, hombre, Alex. Le pegó un bocado guapo. Yo me acuerdo. Es verdad. Nosotros fuimos con mucha prevención. ¿Tú no comiste? Yo sí. No. ¿Tú no comiste? No. Bueno. ¿Vale? O sea... Cuadra, cuadra como soy. Ya. Es muy yo eso. Pero fíjate cómo es tu personalidad. ¿Crees que has comido comida de perro y no la has comido? Bueno, ¿dónde comes tú regularmente? Ahí lo dejo. Venga. Oye, veo que te mueve muy poco. ¿Por qué no vas allí a una persona que está levantando la mano? Venga, voy. Toma. Es verdad que ahora hacía un tiempo. Hacía ya bastante que no te levantabas. La gente pensaba que estabas impedido por allí. A ver, me muevo. ¿Quién quería hablar? Tú. A ver. Chaval, con una sudadera azul. Muy bien. Debajo del aire acondicionado. Estáis bien aquí, ¿eh? Fresquitos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Manel. Muy bien, Manel. ¿Qué te preocupa? Pues tengo una pequeña inquietud. Porque hay un refrán que dice... Careces de lo que presumes. Entonces, si presumes de ser calvo, te crece el pelo, ¿no? Sí. Venga. Venga. Vamos para allá. Sí, sí. Careces de lo que presumes. Si presumes de ser calvo, te crece el pelo. Bueno, como darle la vuelta, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? Alex. Todos se llaman Alex. No, gracias. Careces de lo que presumes. Claro. No, está bien. Está bien tirado, está bien tirado. Quizá sería una manera de acabar con la calvicie. Todo el mundo... Ay, qué problema esta mañana para peinarme. Y saliendo los pelos, ¿no? Sí. Como escarpias, ¿no? Estaría bien escarpias como nombre de centro para el capilar. ¿Sabes? Vente a escarpias. Está guay. En escarpias te ponemos el pelo como escarpias, ¿no? Y entonces la gente con como unos cepillos de esos de ásperos. O cerdas, se podría llamar. Yo creo que ya incita la confusión. Pásate por cerdas. Y también te ponemos el pelo, ¿no? No, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Venga, yo tenía una aquí que había cogido cuando me... ¡Ay, que se me ha caído! Dice Rubén de Huesca, tener hermanos es un concepto... ¿De qué te habías? Me he quedado con otra cosa. Vale. Tener hermanos es un concepto muy bonito, pero no da confianza aplicado a medicina. Fíjate. Dice, bueno, colonoscopias, hermanos Martínez. Cirugía láser, hermanos Carrasco. Pero... Bueno. Colodoscopia, hijos de Romagosa, viuda de Romagosa e hijos. No, viuda sí que no da confianza. No, 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 no. Cirugía del corazón, viuda de Martínez. Y entras y ves a Martínez allí. En una foto, no, no. Viuda sí que no puedes ponerlo. En un centro de salud no puedes poner viuda. No, no, no. O Supervivientes D. No, no puedes. Supervivientes D, no hay ninguna empresa que se llame Supervivientes D. No. Javi de Palma de Mallorca dice, ¿en qué momento descubre su vocación un traga sables? ¿Cómo empiezas, no? Con primero una paletita de estas de ponerte la mantequilla en la tostada, luego ya un cuchillo de... Sí, sí, un jamonero. Claro, no puedes empezar por un sable. No. A mí siempre me ha inquietado mucho eso. Pero eso es acomodar un poco, ir acomodando un cuerpo para que vaya entrando, ¿no? Pero, ¿cómo lo acomodas? Si es que yo siempre he pensado en eso cuando veo a un tío que se traga un sable. Primero que pienso, este tío no está bien. Porque si tú tienes tu familia estable, bien tus cosas, tú lo vas por ahí metiéndote un sable por la tráquea. Pero luego la tráquea no es una tubería de APVC. Tiene sus cosas. Pero, a ver, hasta que llega el estómago, todo ese tramo es recto. Si tú echas el cuello así para arriba, ¿no? ¿Seguro? Hombre, yo no creo que haga muchas... No creo que dé muchas vueltas hasta que llega el estómago. No se mete el intestino, ¿no? Hombre, yo creo que no. No, o a lo mejor va colocando el intestino, como un calcetín, ¿sabes? Le va buscando, le va buscando. Sí, con los filos del sable. Y luego cuando lo saca, hace todo, se vuelve a colocar como estaba. Yo creo que da mucha grima y me parece que lo pensamos todos. Como es que se clavan cosas, agujas aquí en el cuello, ¿no? Sí. La gente, ¡ay, ay! Y lo miras igual. Claro. Y el tío luego hace, se lo quita y hace, mira, no tengo nada, no tengo nada. No, no, no tengo nada. No tienes nada. Tienes ahí eso que va a ser un coladero, hombre. Yo vi una vez, yo vi una vez un fakir que no era muy bueno y se hacía sangre. No, en serio, te lo digo, en serio. Pues entonces no era fakir. Sí, era fakir. Sería un fontanero que cayó en una cama de pinchos. Era fakir, pero no era muy bueno. Entonces, lo hacía de repente, ¡ay, ay! Y se cortaba un poco. No pasa nada, no pasa nada. Y acabó todo ensangrentado. Le daba mucho asco la gente. Porque tú no quieres ensangrar a un artista. No, no. En general. En principio no. No te apetece. Bueno, venga, vamos con otra. Sangrar. Dice, ¿algún método, pregunta Diego, de Badajoz, ¿algún método fiable para distinguir la llamada de Dios de la acidez de estómago? ¿Qué? ¿Qué? Pues, él pregunta si hay algún método fiable para que puedas distinguir la llamada de Dios de la acidez de estómago. ¿Quién confunde una cosa con la otra? Pues, joder, por Diego, de Badajoz. ¿Me estás diciendo que con un antiácido, con sal de fruta, Teresa de Jesús se queda en nada? ¿Se queda en una mala tarde? Eso es lo que apunta Diego. Hombre, no, yo creo que los síntomas de ver a Dios o de comunicarte con él deben ser mucho más potentes. Debe ser, no sé, una epifanía, un quedarte boquiabierto. Ah, mira, ahora que dices esto, me gustaría contar una cosa. Un cagarte, a lo mejor. No, 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 no. Te quiero contar una cosa, a todos vosotros, por supuesto. Yo una vez hablé con un obispo. Bueno. Qué bien. ¿Y cómo son? ¿Cómo son en la intimidad? Pues, no, no, no. No era intimidad, primero. Era público, estábamos en público. Y, sí, siempre quedo con obispos en... Entonces, era un... No, no, era un señor joven, ¿vale? Sí, el mismo de Solsona, el de Solsona. Exacto, de Solsona. ¿Te acuerdas que venía con una cruz muy grande? Sí, parecía un rapero. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Hay que respetarlo, pero, por supuesto... Un poquito de Dios está en la casa. Pero no quita el respeto, la sorpresa. Que era muy grande, es verdad. Que era muy grande. Tú lo dijiste en la entrevista, ¿no? No, no te atreviste. No sé, no sé. Yo estuve muy cómodo con él. Sí, sí. De verdad que sí, ¿eh? Porque él vino a un programa de humor a hablar de esas cosas. Pero, ¿tú te acuerdas cuando habla de la llamada de Dios? Porque esto es muy típico de los que tienen una fe... Bueno, la vocación, en principio. Claro. Dicen, mira, yo tenía una vida normal, ¿eh? Y luego un día, pues, entré en la fe y lo dejé todo por dedicarme a eso. ¿Vale, tú, una llamada? Exacto. Y yo le pregunté, ¿cómo se produjo eso? Hay una llamada para ti. Hay una llamada para ti. Y entonces, ¿te acuerdas que él dijo... Dice, pues, mira, yo tenía una vida normal, que también habría que definir normal, pero, en fin, digamos que tenía novia, tal, bueno, regular, normal. Y dice que, dijo, de repente, un pensamiento obsesivo se instaló en mí. Hay gente que cuando le pasa eso va al psiquiatra. Correcto. Que eso es lo que yo le dije. Digo, ¿y no pensó ni en ir al psiquiatra? Ah, 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 se puso a reír. Dice, no, era obsesivo positivo. Yo pensaba todo el rato en Dios, en Dios, en Dios, en Dios. Y dije, creo que recordar que dijo que fueron dos meses. Hostia. Sí. Y entonces ya dijo, bueno, si dura tanto, es que es la fe. Me ha llamado la fe. Si dura una semana, igual es un capricho. Sí. Pero se ve que si pasa de un mes y medio, dice, eh, cuidado. Yo en serio tenía... Cuidado, porque Dios está insistiendo mucho. Sí. Sí, 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 sí. Yo tenía interés en saber las medidas y las intensidades de eso. No, hombre, esto, una vocación... Esto es lo que se llama vocación. Sí, sí, sí. Se llama vocación. Me ha entrado una vocación. Que hay quien le da por hacer reconstrucciones de edificios con palillos y quien le da así en plan gordo. Sí, 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 sí. Depende de la importancia, ¿no? ¿Cómo se pone en contacto Dios contigo? A través de un pensamiento, pero puede dejarte mensajes, por ejemplo, en el vaho del cristal cuando te... Uy, eso da mucho miedo, ¿eh? Bueno, pero Dios es todopoderoso. Puede hacer lo que quiera. Sí, es verdad. Puede hacerlo giñándote. ¡Va, hombre! Haciéndotelo como en plan miedo. Pero tú imagínate que estás en el lavabo y te giras a salir de la ducha y ves... No me dices nada, ¿eh? Que esto es la gran pregunta. Y que se forma. La gran pregunta es, ¿Dios tiene sentido del humor? Porque Dios crea el sentido del humor. Sí. ¿Él lo tiene? Ah, claro, hombre, si lo ha creado es que lo tenía. Pues se puede acercar a ti... ¿Con humor? ¿Con humor? O sea, tú caerte... O dándote sustos. ¡Uh! Bueno, con su voz. En un pasillo. ¡Eh! ¿Quieres mecerte a cura? ¡Eh! Y tú... No, era broma. Por ejemplo. Ya. ¿Por qué no? Yo creo que el actual papa tiene sentido del humor. Sí, seguro, seguro. Por cómo se viste, sí. Bueno, en fin. Este es un tema muy largo y eterno. Y creo que debemos irnos a otro territorio. Y concretamente, a Sagunto. Dice Javi, ¿cuál es la palabra más bonita del castellano después de volardo? ¡Estraperlo! Estás, qué contundente, ¿eh? Venga, otra pregunta. Vale. No, pero perdona, ¿qué es volardo? ¿Volardo? Una bola, ¿no? Creo que es algún elemento constructivo o de decoración. Pero no sabría decirlo. No, no puedes mirar Google y nada, ¿eh? He dicho que miraría lo del metal. Me he acordado ahora, mirar lo del metal. Esto no es el nadie. Aquí no se puede consultar nada. No, esto sí es el nadie. Ya. ¿Qué he dicho? Esto no es el nadie. Esto no es el nadie. No, no. No sé dónde estoy, quién eres. No. ¿Volardo? ¿No son esas bolas que ponen para no aparcar en las calles? Ah, puede ser. Como bolas de cañón antiguo. Puede ser un volardo. Creo que eso es un volardo. Sí. Vale, vale, vale. Pero no lo sé seguro. Pero en cuanto a bonito, ¿te gusta estraperlo? No. ¿No? No me gusta. Dame algo. Vale. No me vale, no. Vale, vale. Estratosfera. Vale, chufa, tío. Además, se nota que has pensado en estraperlo y has buscado otra parecida. ¿Quieres que juguemos al Wards? Lo está pidiendo la gente. Jugamos mucha temporada sin haber tocado el Wards. Y yo he intentado, ha sido premeditado, he intentado no sacar el tema Wards porque sé que estás enganchado a esa mierda. No, perdona. Y a la que lo pruebes otra vez vas a querer hacerlo cada programa. Yo te digo que viendo redes, chequeando redes, mucha gente decía, tengo problemas, quiero recuperar el Wards, ¿por qué no jugáis a Wards? Y no te he dicho nada, ¿eh? ¿Y qué hemos hecho? Mantenerles durante mucho tiempo a la espera. Vale. ¿Queréis vuestra droga? Suplicad. Vale. No, no. Ya le he dicho Wards y la gente, como un suspiro. Yo no digo nada. ¿Y eso que soy el creador? Pues, como creador, cuando quieras. ¿Sí? Venga, vamos a jugar a Wards. Wards, el retorno. No lleváis el ritmo ni para atrás. Venga. Oye, Wards nació aquí. Es verdad. Y de aquí nunca debió haber salido, ¿eh? Es cierto, es cierto. No, bueno, que lo pasamos muy bien en la televisión. Nadie nunca lo entendió, ni nosotros mismos, pero ahí estaba parte de su encanto. ¿Quieres explicar las reglas para el que se apunte ahora al carro de Wards? Sí, por supuesto. Como creador va a ser muy fácil decir que Wards es que yo doy una palabra y tú debes darme una relacionada y yo te diré si está bien o no. Es uno de los juegos más fáciles que se han hecho nunca. Pero más complicado luego de entender. Ah, claro, pero ese es tu problema, no es mío. ¿Juegas una primera ronda? ¿Alguien quiere jugar aquí? ¿Hacemos tres rondas? Yo como jugador adelantado con la primera y luego un par más, por ejemplo. Vale, vale. ¿Te parece bien? Venga, de acuerdo, sí, sí. ¿Como creador? No, como primer interesado, quizás. No, no, como nada, como nada. Como amigo, como amigo. Como amigo. Yo te digo la palabra rojo. Berto está pensando... Grieta. No es un perfect. Ya no te quiero tampoco. Es que soy bueno, es que soy muy bueno. Es muy bueno, sí, sí, siempre lo fuiste. Y es un ocho y medio. Es un ocho y medio. Gracias. Y la gente no se da cuenta de la velocidad de respuesta, que esto es algo que también se... Pero eso solo lo he reservado para los mejores. Vale, vale. Los principiantes no pueden... ¿Quién quiere jugar a Worts? Alex, tío, no es tu show, ¿vale? Relájate, eh. No es el show de Alex. Alex, hay dos señoras y una de ellas, por cierto, celebrando su aniversario. Vamos a felicitarla, hombre. ¿Cómo te llamas? Monse. Monse. Monse, pues esta agradable señorita va a competir, no sé si es competir, es... No, es disfrutar. 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 Ha venido a Worts a pasar un buen rato. Ha venido a divertirse a los migueros. Sí, venga. Monse ha venido a divertirse a Worts. La palabra es... Es que la tenía y se me ha ido... Pero te lo voy a decir ahora, eh. Río. Bravo. No quiero opinar, no quiero opinar. Ostras. Está muy mal, pero de tan mal que está, está bien. Esto pasa muy pocas veces en Worts. La suerte de la principia. Sí, exacto. La suerte de la principiante, pero que igualmente no te permite aprobar. Es un cuatro. Es un cuatro. Es un cuatro. Sí, no, no. Siento Monse. No, no. Worts trabaja la honestidad. Sí, sí. Jamás dará un número alto porque mí no me da pena. No trabaja la pena Worts. Porque sea tu cumpleaños, ¿sabes? No, 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 no. Lo has hecho mal, lo has hecho mal. No, no, no. Venga, vamos con otra chica. Bueno, oye, déjame decirte simplemente que es un honor verte trabajar, ¿eh? Me emociona verte ejecutar Worts. Bueno, nada, sí. Hacía tiempo que... ¿Quieres ser administrador? ¿Quieres dar tú la palabra? No, 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 no. Eso es... No, 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 no. Otro día, otro día, otro día. Vale, 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 perfecto. Porque además daría yo la palabra y la valoración la darías tú. Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo te llamas? Yo Mayalen. Mayalen, pues toma el micro, ¿estás preparada? Sí, venga, Mayalen, la palabra para ti es cristal. Cristal. Vale, vale, me lo pienso. Cristal. Cristal. Ermita. Bueno, es un poco el caso de Monse, ¿eh? Que de tan rara te hace pensar, ¿no? Porque mira que le busco la relación a la ermita y un cristal, pero... Mayalen, hay que estudiar más. Vale, pero tenemos toda la temporada por delante. Perfecto, ya repetiré. Ya repetirás. Gracias. Ese es el espíritu Mayalen. Un cuatro, gracias. Gracias. Involuntariamente la gente, la gente, sacando el concepto de las palabras, esto era una pregunta, ¿eh? Nos han puesto al pie de los caballos de Wors. Para acabar, me gustaría una reflexión de Octavio, desde Ceuta. Si una nadadora de natación sincronizada llega tarde a un entrenamiento, ¿llegan tarde todas? Esto es lo que esperamos que no suceda en la próxima edición, que ustedes no lleguen tarde. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué trabajó el final ñoño, no? El final desastroso. Sí, 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 sí. No, desastroso no, ñoño. Perdona. Ñoño como antiguo, de modé, ¿no? Pero me gusta mucho cómo estás de repente aquí arriba, de repente abajo, cómo sobrevuelas todos los planos posibles del éxito y del fracaso. Me llaman el águila, me llaman el águila conejera. Bueno, águila conejera, muchas gracias a todos, Berto, ha sido un placer. Gracias a ti, ha sido un honor. Estoy emocionado, ¿verdad? Y gracias a la SER por mantenirnos, mantenirnos, por mantenirnos. Acaba ya, por Dios. Fíjate que he empezado mal y acabo mal. Soy un capicúa en mi fallo, ¿no? Gracias a todo este público maravilloso que ha venido a vernos y al que está en casa seguramente ahora en silencio y con los ojos cerrados para entender mejor este programa. O intentar olvidarlo. Adiós, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!